¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Eso vamos con el chico, vamos a regalar la fiesta! ¡Eso vamos con el chico, vamos a regalar la fiesta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Aquí estamos todos juntos a donar a la pandereta! ¡Saca de arroz a bailar! ¡Añadme con la mano! ¡Saca de arroz a bailar! ¡Añadme con la mano! 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 ¡Añadme con la pero siempre no lo oigues a tocaré. No lo oigues, no lo oigues a tocaré. ¡Aplausos! ¡Ei, vos, vaya, despedida! ¡Somos os da bandereta! ¡Ei, vos, vaya, despedida! ¡Somos os da bandereta! ¡Ei, vos, vaya, despedida! ¡Ei, vos, vaya, despedida! ¡Somos os da banderaeta! ¡Ei, vos, vaya!